Vamos a comenzar con las preguntas, hay muchas dudas de nuestra gente, vamos a comenzar con esta que la envía Wendos44, dice lo siguiente, si me vacuno, voy a tener que regresar al trabajo, ¿qué le podemos decir al doctor Carlos? Bueno, qué bueno que estemos hablando de esas cosas, de volver a la normalidad y es fantástico porque las vacunas es lo que van a hacer eso, que podamos regresar a nuestra vida normal. Yo creo que los hábitos laborales cambiaron y nos dimos cuenta de que las personas pueden ser altamente productivas aún trabajando desde su casa, pues algunas personas fueron muy eficientes, hicieron muy buen trabajo y se van a dar cuenta que tal vez es mejor trabajar desde la casa, que en la oficina pueden ser más productivos o pueden encontrar un sistema mixto en el que pueden trabajar unos días en la casa y otros días van a hacer una presencia física. La vacuna nos va a facilitar eso, el que podamos regresar a nuestro trabajo. El problema es con aquellas personas que no se quieren vacunar porque el emperador tiene derecho a exigir la vacuna y las excepciones para no ponerse la vacuna son muy estrictas y esas personas que no se pongan la vacuna por alguna razón, ya sea médica, religiosa, van a tener que estar usando la máscara y unos sistemas de protección muy estrictos cuando vayan al sitio de trabajo. Pero es fantástico que estamos pensando en cómo vamos a regresar a nuestra vida normal, pero también cómo hemos descubierto esta nueva manera de ser eficientes y de trabajar desde nuestros hogares. Entonces hay gente que quiere regresar al trabajo unos días, otros van a regresar de tiempo completo, otros se van a quedar trabajando desde la casa. Fantástico. Ahora, me imagino que también quisiera, esta persona quizá quiere saber si se siente a lo mejor mal, no va a poder ir a trabajar, le puedes decir, me imagino a tu empleador decirle, oye, me acaban de vacunar, me siento pésimo y te darán un día de enfermedad o no sé cómo funcione, doctor. Claro que sí, la persona tiene derecho a sacar un día libre, uno o dos días, si tiene algún efecto colateral con la vacuna, pero recordemos que la mayoría de los efectos colaterales son tan mínimos que las personas pueden continuar con sus actividades completamente normales. Perfecto, doctor. Bueno, vámonos a la próxima pregunta, le envía Trillón Rosas 41, dice, ay, esta es la pregunta, yo creo que muchos se hacen, ¿cuándo creen que podemos dejar de usar las mascarillas, doctor Marlo? La respuesta clara, honesta, es cuando Dios quiera, pero te puedo especular un poco, que tiene que ver con el porcentaje de personas que se pongan la vacuna, algunas estadísticas nos dicen que 50, 60%, algunas 70, 80% de la población, entre más porcentaje en la población tenga puesta la vacuna, menos circulación hay de este virus, menos chance que hay mutaciones de este virus y obviamente mucho más chance de que podamos erradicarlo de esta tierra. Por eso es que yo creo que el final de las máscaras vienen con el porcentaje necesario de vacunación para coger esa inmunidad de rebaño, que es necesaria como para sentirnos seguros suficientes, que no hay circulación suficiente hasta para los que no tengan puesta la vacuna y entonces no tengan un riesgo grande de infección. Y de hecho, bueno, lo comentábamos, o sea, ahora no solamente es una, ahora recomiendan que te pongas dos, o sea, como decía el doctor Juan, al que no le gusta el caldo le dan doble. Entonces va para largo, ¿no, doctor Marlo? Sí, sí, yo creo que hasta el verano no debemos esperar un chance a dejar las máscaras, pero los milagros pueden pasar. Si todos nos vacunamos y ahora tenemos 300 millones de dosis, que es lo que se están hablando entre Johnson & Johnson y también la Moderna y la Pfizer por el gobierno federal, creo que hay un chance. Ya empezando ese verano que podemos quizás llegar a ese punto, pero si no, si nos demoramos y hay más mutaciones y las vacunas no son tan efectivas, puede durar hasta la parte del otoño. Bueno, y yo no quiero ni hablar después, por eso que es tan esencial, no un paciente específico, sino la población entera ponerse la vacuna. Bueno, y de hecho ayer mismo el presidente Biden estaba diciendo que él cree que para julio ya pues 300 millones aproximadamente ya estarían vacunados. Vamos a ver si eso es posible. Doctor Carlos, ¿tú crees que sí, sí o no antes de irnos a la pausa? Claro que sí. En los Estados Unidos todo es posible. Tenemos los recursos, tenemos la inteligencia y tenemos la motivación. Dentro de poco vamos a tener los abrazos y las sonrisas otra vez en todas partes. Ay, cómo extraña uno los abrazos, ¿verdad? Uno no se da cuenta de lo que significaban hasta ahora que no los podemos dar.